Para que todos se mueran de la superficie Con el grupo Ay, si, si, ay, si, si, ay, si, si Mi amor, no me abandones por favor Es necesario hablar hoy Ven y saldemos nuestro amor Desee mi adiós Sería muy fatal error No borremos el dolor De nuestro inmenso amor Si tú no estás No brillará el sol Se quedaría Mi mundo sin color Pinta mi mundo De colores otra vez Dibuja con tus sueños Un nuevo avance Si un día te hice daño O yo te lastimé Te juro amor mío Que por ti yo cambiaré Inunda mi mundo De nuevo como ayer Amor no tengas miedo En mi puedes querer No me dejes tan solo No seas tan cruel Inunda mi mundo Con tus besos De nuevo como ayer Con tus besos Si tú no estás Si tú no estás No brillará el sol Se quedaría Mi mundo sin color Inunda mi amor Pinta mi mundo De colores otra vez Dibuja con tus sueños Un nuevo avance Si un día te hice daño O yo te lastimé Te juro amor mío Que por ti yo cambiaré Inunda mi mundo Inunda mi mundo De nuevo como ayer Amor no tengas miedo En mi puedes querer No me dejes tan solo No seas tan cruel Inunda mi mundo Con tus besos Amor no tengas miedo Amor no tengas miedo Amor no tengas miedo En mi puedes querer